Jajajajajaja tenga recién auras, lo queremos comenzar a mover Pandamu queda bastante atrapado entre el millo y aquí Analog, dos aires encima, lo van a terminar de volar la pregunta es quién lo mata, el Ember Espíritu, le tenemos que dar el himno al lado, termina asegurando la baja y el equipo de Jokori arrancándolo se vuelve a colocar Piro Madis Paxton, Gardik se adelanta en la línea como para intentar nuquear los creeps, pensando que el resto de Thunder se ha retirado, pero le va a costar caro la osadía, Pandamu y Matthew regresan de su incursión en la jungla y lo van a terminar de matar y con esto la línea segura del equipo de Jokori está prácticamente perdida, la Templar ya se ha internado en jungla y el hondral probablemente tome la torre en el siguiente par de minutos bueno, están puyendo la línea del offlane constantemente para quitar espacio, para dar información, uy cuidado, justamente eso lo van a agarrar, este no es tu barrio amigo, a ver si lo empalan, el gas review lo ralentiza, ni siquiera vales ni lanza le dicen rápidamente el avance y el Morphine le permite asegurar el kill a Pacaz, si es a este chico que no le quieres dar esta cantidad de kills, sabemos lo monstruoso que puede ser Pacaz con su Morphine, que hace buen rato no lo veo, pero el problema es cuando llega la daga, justamente va a empezar a castigar bastante los picks frágiles que tiene Jokori silencio antes de la emparada, pero de igual manera tiene tres héroes encima y lo vuelven a matar y acababa de tepear a la línea de medio Análog intenta forzar la pelea encima de Mago invoca el Flanger, inmediatamente Vitalia aparece con el J-Shift, invoca los lobos, muy cerca de la torre, en Mago se refugia, Panda intenta bloquear, lo cual le podría costar la vida, colocamos un Stunnel, gas review no ralentiza para nada y con esto logramos un intercambio de uno por uno, aunque el avisa a London lo encuentro otra apertura, la emparada no funciona encima de Garde, lo deja en terreno bajo así que ya comenzamos a toquetear, pero un poquito más en control de la economía el equipo de Thunder Horror, va a poder caer solamente por el silencio de la escarra a todo el daño brutal mágico que tiene y probablemente la termine tanqueando Mathieu llegan los picks del Goto, inmediatamente el Suar no revelan, el Micho avanza, Análog ve, cuidado Mathieu Chukuchi está invisible, sabe que tiene un centro alrededor, así que es consciente de que ellos no tienen visión, forzando que el equipo de Jokori decida retirarse, Mago se oculta en el pit de Roshan, esperando que alguien quede ahí descuidado, pero Análog no va a ser tan sencillo de atrapar, ojo aparece el Aronar que anda termina robando, inmediatamente colocamos los Cots Mago tiene el ángulo, coloca el Barfebue, busca el ángulo para el empanada, pero recibe de hierro el Mystic, pero lo cual termina asegurando el kill, aparece también el avisa Londoner, intentando hacer el follow-up, está silenciado llega también el resto del equipo de Thunder la puerta al infierno, se abre, el Larkin llega solamente para encontrarse con todo el ejército y se tiene que retirar terminando esto en un intercambio aún a favor de Jokori. Sí, la verdad es que se veía que esta pelea iba a ser mucho más favorable para el equipo de Jokori pero también toman su distancia, ¿no? Se ven que no pueden entrar hacia piernos malis tan cómodamente análogo que es forzado tener que usar el Remnant para salir de ahí, entonces pues nada más reseteando ahí un poquito, ¿no? Pero obviamente se llevan la mayor cantidad de oro el equipo de Jokori al matar a Mars de igual manera ese oro se va directamente al Misho entonces no estuvo tan mal, ¿no? Realmente es en la decisión también ya le... ...encontrando al Klogra encantábamos campear por la runa al minuto 14 Garry va a morir aquí, no sé si quiere seguir poniendo aquí el equipo de pobreza, respuesta es sí, lo vuelan con el Mystic, pero aunque no vi la animación, vamos a ver a Darmago intenta seguir forzando la pelea, logra la empanada la falla encima del bicho, pero sigue adentro en la arena, lo cual se transforma en un dos por uno en intercambio Análogo está en una mala posición, pero el Ember Spring no es tan sencillo de poder matar, coloca los Searing Chains habilitando la llegada de Naikan, mató en peligro, cuidado Seikers llega también, Naikan cada vez que llega no sabe sobre quién abalanzarse, complicado Piro Madrespa, rompe un poco cualquier formación ofensiva que quiera llevar a cabo el equipo de Jokori, y lo volvemos a dejar en otro intercambio a favor de Thunder Jokori está intentando cazar esa pelea porque si bien Thunder está medio ganando los intercambios, entre comillas no es que puedan abusar mucho de su draft para transformar eso en algo, en cambio si Jokori gana una buena pelea, toman muy rápido esculturas o un Roshan en su defecto, y al parecer la fiesta no ha terminado, agarrando también Descarame responde con un silencio, frenando en seco al Morphing, que se transforma en el Ember Spring, intenta cazar con el Sine of Peace y el Ember también utiliza su parte, Análogo en apretos en la noticia, termina de rematar, y ahora sí la baja le pesa al equipo de Jokori aún en un terreno seguro entre comillas, Jokori busca posicionarse pero Pakas, encuentra el hueco al Clock y con esto, 10 a 7 el marcador y en ejecución, Thunder se comienza a ver un poco más su nivel de la jungla de Jokori, ocurre tener que buscar recursos al otro lado del mapa para poderse asegurar que la Templar llegue a su Power Spike, vamos a decir pero Pakas, el tercer ya está más que listo para pelear 10.000 de Network, más encuentra la arena, la empalada también y es otro kill, pues encima de Laika en que más allá de haber tumbado la torre en la parte superior, pues mucho más no lo hemos visto hacer creo que Pogori se estaba esperando ganar una pelea de intercambio que les permita un Roshan, una torre, algo por el estilo pero en movimiento en pelea después de la ruta de la fase de líneas donde se está mostrando algo superior de una manera más efectiva no encuentran ese contragolpe que su trapa aún es muy capaz de lograr porque entre Laika y el solito de la tenta Roshan Torres se derrota pero toda la fiesta se abre la piñata desde el suelo, un infierno y todo mundo listo para la casa a la Templar le robaron y se fueron todos terribles Laika mientras tanto hace un split push en la parte superior y va a tradear la tier 3 por el Roshan porque Pronder lo termina tomando en tiempo récord Laika no quita el dedo del reglón con este Ingen Thunderhide y si o si va a querer tumbar la frente genera demasiado impacto pobre Garde o sea ya ya no es que no por favor ya ya no ¿cuántas veces ha muerto el block? 9 de los kills casi la mitad de kills en contra del Polo pero básicamente también su trabajo Vitaly también queda atrapado en la parte superior y para casi inmediatamente lo destroza es que no encuentra nada para hacer que realmente funcione porque Lemberg ha atrapado en la línea de medio con la empalada el Fido Maris a continuación para hacer la cadena de zoom forzándole a Black King Bar Baramago un poco presionado por el daño de la TA pero no logra matar a nadie el equipo de Jokori Temblar tiene que retirarse sin uso de la daña no tiene BKB así que aún a punto de morir la terminan empalando dentro de la arena inmediatamente la base pisa Londero para mantenerle castigo Panamú algo presionado por el agro de la Torre y el duele de su post pero y ahora para acá y esta partida se termina Harding es el siguiente en la lista de nuevo el club acaba de regresar solamente para otra vez y al Faito muy probablemente tres son las bajas les están pasando por encima las pierdos de medio BKB y se le desmorona el juego a Jokori es preocupante porque justamente el chame del draft de Jokori cerca de minuto veintitantos y a todo lo contrario desde el minuto doce se empezó a caer a desmoronar este draft fuerte de Jokori y toma las riendas y es una ventaja demasiado grande para este minuto de la partida eso es un eso le toma completamente tienes un Morling con Manta y ellos pues cada minuto veintiuno es demasiado lo que termina parmeando vacas y realmente no hay herramientas ni recursos y aparte pues básicamente creo que ni siquiera es tanto del draft como lo comentaste hace rato creo que es básicamente el control que tuvo Thunder de la partida consiguiendo objetivos como que muy muy certeros muy quirúrgicos y de esta manera terminan consiguiendo una ventaja que empiecen a explotar después literal la diferencia lo hicieron bastante decente en la fase de líneas pero la diferencia es el trabajo en equipo una vez se fractura esta primera etapa del juego la tiene mucho más clara Thunder vuelven a volar se les carga del mes encontramos a Piro Maris Ana lo queda atrapado se concentra el resto de Thunder en tumbar el segundo C de Barracas en la parte inferior lo que si el Laikan ha sido en izquierda de esta partida o sea directamente creo que el Laikan estaba esperando que se gane una pelea para recién tener esa utilidad pero como era disfrutivo que usualmente es porque medio que es difícil iniciar un Laikan por el Sheeshit no logró tener ese impacto también tengo que reconocer que si tiene el control en AOE como para que no le sea tan sencillo meterse con el Sheeshit dar la visión y permitirle al Clog una mejor oportunidad de buscarse a alguien o al Ember Spirit en su esfuerzo con dos sets de Barracas a favor de Thunder ya esto es una victoria virtual creo yo Morphine opta por el Orchid Maleblanc solo por que liga le están cayendo hay detección no no hay detección entonces ahí se va a quedar no respires